Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos Porque, pues bueno, Treyarch ha publicado nuevos clips de vídeo que tenéis en la fuente en la descripción Donde se puede ver en acción tanto la habilidad como el arma de los especialistas Seraph, Nomad, Prophet y Battery La verdad es que, pues bueno, lo que estáis viendo en la otra pantalla, ¿no? La habilidad Seraph, tendrá como armas Aniquilador, que es un revólver de gran calibre capaz de disparar munición perforante devastadora Con la habilidad Concentración, ¿no? Mientras esta esté activa, todos los puntos obtenidos activarán un multiplicador de rachas de puntos Nomad, Nomad tendrá el arma Colmena, que desplegará Cápsulas Trampa, que al ser activadas liberan un enjambre letal de nanodrones Y tendrá la habilidad de recarga, ¿no? Que te recuperas en el lugar de tu muerte mediante una inyección de suero de nanopartículas El especialista Profe tendrá la arma Tempestad, disparará un arco eléctrico que aturde a los blancos Y va saltando de un enemigo cercano a otro Tendrá la habilidad Glitz, que significa saltar a una posición previa con este mod del sistema Que piratea la cuadrícula de la simulación del campo de batalla Y por último tenemos a Battery, que tiene la arma Máquina de Guerra Es un lanzagranadas que dispara granadas de fragmentación, contemporizador, que explotan en contacto con el enemigo Con la habilidad Armadura Cinética, que es un blindaje reactivo cargado, pues bueno, eléctricamente Que, pues bueno, sublima las balas enemigas, convirtiéndolas en un vapor que se disipa de forma inocua Además, en los clips hemos podido ver que vuelve el contador de jugadores online Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao